¿Qué es la inteligencia artificial? Digamos, yo no accedo, soy pobre. Exacto. Una cosa así. Porque además vos vas a poder, por ejemplo, tu inteligencia o la fuerza, o incluso la belleza, digamos de alguna manera potenciarla, ¿no? Y a tus hijos ni que hablar. Claro, sí, sí. O sea, vas a hacer como elegir por catálogo prácticamente. O vas a crear los cuerpos del bebé que quieras tener así, y lo vas a tener. Mirá, en realidad el libro surge con una noticia que salió a la prensa, de los vientres artificiales. Que bueno, que en realidad ya se podría empezar a gestar fuera del ser humano, o sea, desde células. Claro. Hacer todo el proceso de gestación, y bueno, como quien dice, a los nueve meses tapamos, abrimos el horno, sacamos al bebé. Como en la película de hace 30 años, ¿no? Sí, 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 muy fuerte. Y entonces como que vos decís, bueno, ¿a dónde va esta evolución? Es evolución, porque ahí está el tema. O sea, ¿en realidad evolucionamos como seres humanos o nos estamos pasando a ser máquinas? Bueno, para quien la vende te va a decir que sí, que es evolución, comprala, instalátela.